Harei Mot Kedoshim Es una porción que generalmente se lee así, conjuntamente estas dos porciones, a menos de que sea un año bisiesto y entonces se leen las porciones separadas. Cuando son años normales, estas dos porciones, al igual que las pasadas, están unidas. Parashat Aharei Mot Kedoshim, Parashiyot Aharei Mot Kedoshim. La fuerza del deseo. ¿Y por qué la fuerza del deseo? Vamos a examinar el contenido de estas porciones y desde luego vamos a profundizar en la energía interna, que es lo que verdaderamente derivamos, no sólo la parte textual, como lo decimos siempre, sino realmente el aspecto de la energía interna. En primer lugar, hay que entender que esta perashah de Aharei Mot Kedoshim después de la muerte y la Torah hace alusión a un tiempo en donde se refiere el creador a Moisés y le da una serie de ordenanzas después de la muerte de los dos hijos de Aarón, lo cual ya abordamos en entregas pasadas. Y en esta porción de Aharei Mot, tenemos entre otras cosas, todo aquello que es la lectura de Yom Kippur, el día más exaltado del año. Si recordamos brevemente, se habla de un tema de expiación, en hebreo capará, a través de dos chivos, de dos machos cabríos, y uno de ellos, así se dice, es tomado para Hashem, para Dios, y otro es tomado para el otro lado, que la Torah nos habla de este nombre llamado Azazel. Y como se nos informa en la Torah, el Cohen, en este caso Aarón, toma estos dos chivos, y hace un sorteo, y uno de estos chivos, es para la ofrenda, para Hashem, y otro es para la ofrenda, o el sacrificio, de todos los pecados, del pueblo, que son infundidos, en este chivo. Como sucede es que, justamente, se nos describe en la Torah, que el Cohen, en este caso Aarón, posa sus manos sobre, este segundo chivo, y le transfiere todos los pecados, todas las transgresiones, todas las desconexiones, del pueblo de Israel. Y acto seguido, este chivo es tomado por un individuo, que la Torah llama, en forma muy específica, Ish y Ti, y este Ish y Ti, que el Midrash lo describe, como un ser, con unos ojos muy grandes, con una gran capacidad, de emanar, este mal de ojo, o en fin, un ser, no lo más amable, ni queremos estar, con una persona, como esta, y dicen, que si la cuña aprieta, tiene que ser el mismo palo, así que este Ish y Ti, toma a este chivo, al cual se ha infundido, con todas las transgresiones, de Israel, y es, guiado, este chivo, hacia afuera, del campamento, a un lugar, donde hay un despeñadero, y ahí, este, hombre, empuja, al chivo, y este, se despeña, cientos de metros, hacia abajo, y antes de siquiera, caer, al fondo del precipicio, este chivo, explota, en mil pedazos, así, así se nos dice, en la Torah. Tenemos la lectura de Yom Kippur, en esta porción, de Ahareimot, en donde, en general, se abre de una serie de prohibiciones, de relaciones sexuales ilícitas, desde luego, relaciones incestuosas, pero también relaciones entre parientes cercanos. También, en esta porción, se habla de la prohibición de cultos idólatras, en particular, se habla de la prohibición del culto, a una deidad llamada Molech, que se nos describe, no en la Torah, pero, en otros, en otras fuentes, que Molech, era una deidad, que, a la cual se adoraba con fuego, y se sacrificaban, los hijos, que, pasándolos por el fuego, imagínense ustedes. Desde luego, también, otro tipo de transgresiones, que son, no, prohibidas, como la bestialidad, es decir, las relaciones con animales, y la advertencia, de no caer en prácticas, infames, en general. Esto es, de lo que se habla, en, la porción de Ahareimot. Seguimos con la, Perashah, la porción de Kedoshim. ¿Y qué se habla? Aquí, en esta porción, la Torah nos describe, una serie de leyes, diversas, que va desde el respeto, a los padres, de nuevo, enfatizar, el no caer en, idolatría, en adoración, de seres inanimados, etcétera. No pervertir la justicia, juzgar con rectitud, no cruzar animales, de diferentes especies, por ejemplo, leyes sobre el consumo, de los frutos, durante los primeros años, de vida de un árbol, por ejemplo, no se pueden comer, los frutos, sino hasta el cuarto año, y este tipo de cosas. Como, las cosechas, de una parcela, lo que queda, en las puntas, en los extremos, tampoco puede ser cosechado, tiene que ser dejado, para que sea recogido, por toda la gente, en fin, y desde luego, también se habla de, la prohibición, de prácticas, de adivinación, hechicería, y luego, en esta lista, muy diversa, se habla de cuidar, el Shabbat, de sanciones, por incurrir, en prácticas, de nueva cuenta, en prácticas sexuales, prohibidas, pero, también, fuera, digamos, de este contexto, de prohibiciones, de, 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 posturas, morales, que, en cierta forma, han sido la base, para el comportamiento, de la, sociedad, judio-cristiana, aparte de esto, y como si no estuviera muy relacionado, en realidad, pareciera que, todo esto, no está muy relacionado, pero, además de estas, prohibiciones, y de lo que no se puede hacer, hay, hay dos, de ellas, que, en realidad, no tienen un efecto, digamos, en la conducta, por así decir, cotidiana, es decir, de hacer, o de dejar de hacer, sino más bien son actitudes, son situaciones internas, de la persona, una de ellas es, advertir al prójimo, ojea tojia jetamiteja, cuando tú ves, que tu prójimo, está, por, cometer, alguna transgresión, tienes que tener, la actitud, de ir, de incomodarte, de advertirle, decir, cuidado, no hagas esto, esto no es bueno, para ti, aunque ello, te sea incómodo, aunque ello, te signifique, inclusive hasta perder, la amistad, de esa persona, y la otra, y la otra, es, el amor, para el prójimo, y así dice, vajavta, le reaja camoja, y, la Torah, es muy clara, vajavta, le reaja camoja, esto generalmente, se, traduce, como amarás al prójimo, como a ti mismo, y esto es, desde luego, hermosísimo, pero la Torah, dice en particular, vajavta, le reaja camoja, y amarás, para tu prójimo, lo que amas, para ti mismo, que es un tanto distinto, hay gente que dice, la verdad, a mí me cuesta trabajo, asumir esta postura, incondicional, que de la nada, amo a todo mundo, salgo a la calle, y al primero que se me cruza, lo amo, la verdad, sinceramente, me es difícil, pero me puedo relacionar, mucho más, con esta idea, de que, ama para el prójimo, lo que amas, para ti mismo, o lo que es lo mismo, no le hagas al prójimo, lo que no te gusta, que te hagan a ti, esto es mucho más, operativo, no es cierto, ¿cuál es el hilo conductor, de estas dos porciones, de estas aparentes, muy disímbolas, prohibiciones, y decretos, desde luego, severos, ¿no? ¿Cuál es el punto focal? ¿Por qué hemos llamado, a esta porción, la fuerza del deseo? El punto focal, finalmente es, el manejo, o la gestión, de esa fuerza, llamada, deseo, que en hebreo, se llama, ratzón, que también se puede traducir, como voluntad, y que más bien, esta se adjudica al creador, porque el creador, no tiene deseo, y deseo, que se manifiesta, en, la creación, en toda la creación, y con mucha más intensidad, en el ser humano, como esta fuerza, de atracción, los cabalistas, en particular, el rabí, Yehudá, Ashlag, de bendita memoria, nos dicen, que, el deseo, es, la verdadera creación, lo que es, verdaderamente, diferente al creador, es esta capacidad, de desear, puesto que, el creador, únicamente, emana, el creador, solamente, es una fuerza, de, dadora, una fuerza, digamos, proactiva, el creador, no tiene, ninguna nota, de receptividad, así que, la creación, lo que, el creador, hizo diferente, a sí mismo, fue crear, este aspecto, del deseo, de, una fuerza, una conciencia, de atracción, y, en base a ello, el creador, formó, creó, toda la existencia, teniendo, como punto, climático, al ser humano, que es, el mayor deseo, de recibir, el mundo inanimado, tiene, un limitado, deseo, de recibir, pero lo tiene, puesto que, si no hubiera, un deseo, de recibir, no tendría, existencia, el siguiente nivel, el mundo vegetal, tiene, un mayor deseo, de recibir, puesto que, ya experimenta, una vida biológica, una vida, en donde, hay un nacimiento, un crecimiento, una madurez, un deterioro, y, muerte, importante, inclusive, tenemos, tenemos, plantas, que tendría, la sofisticación, de girar, hacia el sol, es decir, hay, un mayor nivel, de deseo, y, qué decir, del reino animal, en donde, ya, el deseo, está, más, infundido, en forma, obvia, desde, desde, los seres, unicelulares, más simples, que buscan, alimentarse, que, pareciera, que tienen, un propósito, verdad, y, acuden, a ese propósito, verdad, a los seres, más superiores, los mamíferos, los primates, que, desde luego, tienen, estos instintos, de supervivencia, que son, formas, de deseo, de conservar, la vida, y, finalmente, el nivel, más elevado, de deseo, es el ser humano, es, el ser humano, que fue creado, a imagen, y semejanza, el creador, se nos informa, porque, fue infundido, con esta capacidad, de que, su deseo, si bien, no es, la voluntad, expansiva, del creador, en todo, su esplendor, si tiene el potencial, de llegar a ello, y se nos dice, que, el creador, tuvo en mente, crear al ser humano, para, infundirlo, con todas sus bendiciones, con toda la abundancia, con toda la satisfacción, con toda la perfección, pero, para ello, había, que dotar, a este ser humano, de la fuerza, llamada, deseo, y el deseo, es lo que, hace, que nosotros, sea, estemos motivados, una forma, en que, el deseo, se, manifiesta, digamos, en términos, más, contemporáneos, es la motivación, la motivación, justamente, es aquello, a lo que, nos movemos, la palabra, motivación, viene del latín, que quiere decir, motilidad, moverse hacia, es decir, no estamos pasivos, recibiendo, nada más, nos movemos, tenemos el deseo, y tenemos muchos deseos, recordarán ustedes, a, aquel gran, psicólogo social, Abraham Maslow, que habló, de diferentes, formas, de deseo, verdad, primero, es el, el deseo, pues, de la sobrevivencia, el deseo del techo, del alimento, y, posteriormente, así, hasta el deseo, de la trascendencia, ¿no es cierto? Y este, desde un punto de vista, psicologista, desde el punto de vista, de, la cabalá, desde la cabalá, ashlagiana, desde luego, lo que venimos aquí, es, a gestionar, a ser verdaderos, managers, de nuestro deseo, porque el deseo, es la fuerza, que nos lleva, a, las grandes alturas, o a los abismos, más oscuros, más oscuros, y profundos, ese es, el, la, la, la fuerza, con la que fuimos creados, y establecemos, de nueva cuenta, que el alma, está constituida, de esta fuerza, de deseo, de esta fuerza, de, de querer, atraer, y lo importante, es que, si, de lo que se trata, es trascender, los deseos, que nos separan, entre nosotros mismos, y con el creador, tenemos, que trabajar, vidas enteras, para pulir, esta fuerza, del deseo, esta fuerza, que, de nueva cuenta, o nos eleva, o nos lleva, a las peores condiciones, en realidad, fuimos creados, para desear, la luz del creador, y al desear, la luz del creador, le damos, esta satisfacción, a nuestro creador, el creador, no necesita, recibir, nada, ni de nosotros, ni de nada, de la creación, el creador, es un puro, emanador, y su satisfacción, si es que podemos, hablar de un sentimiento, con referencia, a lo humano, su enorme satisfacción, es que nosotros, como sus hijos predilectos, el ser humano, el Bnei Enosh, como dice, el Zohar, el hijo del hombre, reciba, toda su plenitud, desde el punto de vista, el creador, él no hace, juicios, de quien recibe menos, o quien recibe más, él está allí, para darnos, lo todo, emana todo, para todos, en igual, intención, y en igual, intensidad, somos nosotros, que de acuerdo, a nuestra capacidad, de deseo, que absorbemos, o no absorbemos, todo aquello, que nosotros, consideramos, digno, de desearse, aquello, que nos causa, satisfacción, y placer, en esta vida, es la luz, en sus diversas, formas, cuando alguien, por ejemplo, adquiere una nueva prenda, que le gusta mucho, un vestido, o un traje, en realidad, esa satisfacción, de adquirir algo nuevo, es por esta energía, que existe, ahí, en este, en esta prenda, y en realidad, lo que nos mueve a ello, es el deseo, de esta energía, ahora bien, sabemos que, debido, a que, existe, el, mérito, del libre albedrío, este deseo, si no está pulido, este deseo, si no está superado, pues nos lleva, a alejarnos, de esta fuerza, del creador, y cuando no está superado, cuando no somos afines, a la forma, en que el creador, expresa, su fuerza, de voluntad, que quiere decir, cuando este deseo, tiene estos tintes, egoístas, cuando el deseo, está centrado, en uno mismo, versus, el deseo, de proyectar, todo aquello, que recibimos, como explicación, a estas, a estas porciones, en la haría, kadosh, y sacluriá, nos habla, en forma, mística, de dos creaciones, una primera creación, que está representada, así, por los siete reyes, de Edom, así dice, y estos siete reyes, de Edom, dice, cuando fueron creados, sucumbieron, al fulgor, del creador, no, no pudieron, progresar, fue, es una especie, de creación, fallida, hasta, que viene, otra creación, de un octavo rey, llamado, el rey Hadar, y ese rey Hadar, sí, puede, tomar, la luz, y expresarla, a la primera época, se le llama, la época, de las vasijas, rotas, así se llama, el tema, de Shvirat, Akeilim, las vasijas, que se destruyen, y solo es, en la segunda intentona, representado, por este octavo rey, Hadar, que, estas vasijas, sí, progresan, y aquí, habría que preguntarse, el creador, no sabía de esto, el creador, en su perfección, se equivocó, y para él, también, tuvo que, pasar un proceso, como lo pasa, para nosotros, los seres humanos, de, de prueba, y error, por supuesto, que no, por supuesto, que no, quiere decir, que, dentro de este proceso, de la creación, está interconstruido, el tema, del fracaso, el fracaso, como, la no posibilidad, de, de procesar, la luz, del creador, la no posibilidad, de, que, este deseo, de atraer, la luz, del creador, sea, similar, a la forma, en que el creador, expresa, su voluntad, en pocas palabras, los primeros siete reyes, el primer, eón, de la creación, que terminó, en una destrucción, absoluta, y hay otras culturas, que hablan, de la destrucción, de Atlantis, en fin, y aquí se habla, de una destrucción, y hay quien dice, y el, haría clara, que son siete, de estas creaciones, verdad, hasta la última, y el haría dice, no, no es cierto, son dos, nada más, y estamos, en la segunda, en esta segunda creación, en donde, si hay la posibilidad, de salir adelante, porque estas vasijas, si pueden procesar, la luz del creador, ¿qué quiere decir entonces? que esta posibilidad, del fracaso, está allí, para, curiosamente, engrandecernos, si no hubiera, la posibilidad, del fracaso, si no hubiera, la posibilidad, de equivocarnos, en el manejo, de nuestro deseo, entiéndase, ser egoístas, en todas las formas, desde, el egoísmo, manejado, como, envidia, o, como miedo, o, como, sentirse, víctima, o rencores, y este tipo de cosas, que, es, una forma, de deseo, que no es, similar, al creador, y se vale, se vale, porque es parte, del aprendizaje, pero, no se vale, como, estadio, último, de la creación, está allí, porque, tenemos que pasar, por la experiencia, de todo, aquello, que es el deseo, egoísta, para superarlo, como, como dice, el rabi, ashlag, realmente, sin este aspecto, de, tabá, de deseo, de raev, de hambre, no podemos, tener libre albedrío, y sin el libre albedrío, no hay el mérito, de atraer, la luz gloriosa, del creador, así que, vivimos, en esta, mundo de la acción, que es un mundo, de riesgo, el riesgo, de, quedar, confundidos, con, el tipo, de deseo, que queremos manejar, el mundo físico, el mundo, del uno por ciento, nos atrae, a que queramos, conectarnos, con las cosas, y con, aquello, que tiene apego, al mundo físico, y la verdad es que, a lo largo de todas nuestras vidas, el cien por ciento, del ser humano, cae con ello, la noticia buena, es que estamos al final, de esta época, de esta segunda creación, estamos ya cercanos, al Shabbat, de esta, ocasión, en donde, ya tenemos la capacidad, de estar conscientes, de que esta, fuerza, que nos impele, a, la felicidad, que es el deseo, no la podemos dejar, desbocada, la tenemos, que controlar, tenemos, que manejar, la rienda, de este caballo, que es, el caballo, del deseo, y que finalmente, es la fuerza, de nuestra alma, así que, sin el fracaso, en el manejo, del deseo, en realidad, no hay libre albedrío, y por ello, es que esta primera, creación, fue, fallida, por así decir, fallida, en los términos, en que podríamos, nosotros, entender, que algo, digamos, no progresó, no arrancó, a la primera, pero desde el punto de vista, de la creación, perfecta, del creador, es una parte, interconstruida, el misterio, es como una fuerza, tan perfecta, como es el creador, crea algo, de imperfección, pero no, con objeto, de, dañarnos, no con objeto, de derrotarnos, sino con objeto, de elevarnos, a este momento, en que somos causas, porque no podemos ser causa, sin escoger, y no podemos escoger, realmente, no podemos, ejercer libre albedrío, sin que haya, los 180 grados, de posibilidades, de la oscuridad total, desde el deseo, animal, brutal, totalmente inconsciente, hasta el deseo, del tzadik, de, de Bekut, de pegarse, de apegarse, con el creador, así que, estamos aquí, para, homologar, nuestra fuerza, del deseo, con la fuerza, de la voluntad, del creador, esto es lo que queremos, hacer todos los días, el aspecto, de que este deseo, al final, se manifieste, una fuerza, de expansión, no una fuerza, de minimización, no una fuerza, en donde, esta luz, se, repliega tanto, como si fuera, un agujero negro, en el espacio, ustedes saben, los agujeros negros, son estas, estas manifestaciones, cósmicas, en donde, ni la luz, escapa, a ese poderosísimo, nivel de atracción, y entonces, por eso se ve, negro, porque ni la luz, puede, pasar, digamos, exitosamente, a través de este, deseo intensísimo, de recibir, los seres humanos, a veces nos comportamos, como estos agujeros negros, verdad, no dejamos nada, para nadie, todo es, este intenso deseo, de recibir, para sí mismo, como dice, el rabia Schlag, y, la corrección, de todos nosotros, a través de estas vidas, es, justamente, el ir, cambiando, cambiando, transformando, este deseo, no se nos pide, que, lo cortemos, no se nos pide, que, lo ahoguemos, porque si no, nos quedamos, sin el motor, para desear, la luz del creador, lo que se nos pide, es que lo transformemos, ese mismo motor, que, puede llevar, a una catástrofe, a un choque, frontal, ese motor, también, nos puede llevar, al destino, más lejano, en donde, hay playas paradisiacas, no es cierto, todo depende, de cómo utilizamos, ese motor, y, en realidad, tenemos vidas, y vidas, y por eso, venimos una y otra vez, para gestionar, este deseo, si nosotros, tenemos que, ir a la escuela, y la materia, fundamental, es una, en el mundo, de la espiritualidad, es, cómo gestionar, tu deseo, cómo manejar, tu deseo, cómo hacer, que tú controles, a tu deseo, y no tu deseo, te controle, a ti, así que, por ejemplo, en Yom Kippur, se lee, todo esto, que está relacionado, con las transgresiones, sexuales, la prohibición, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te puedes acostar, con esta, no te puedes acostar, con el otro, en fin, porque, la fuerza sexual, es una manifestación, muy contundente, de deseo, y en realidad, no es una clase, de moralidad, en realidad, no es, nada más, decirnos, lo que es bueno, y lo que es malo, que, si en un momento dado, es importante saber, que hay aspectos, de la oscuridad, del sistema, de la impureza, y hay aspectos, de la luz, aspectos, de la pureza, pero en realidad, aquí, Yom Kippur, que es el día, más exaltado, del año, con lo que se nos dota, es con la capacidad, de ser, maestros, del manejo, del deseo, y por ello, leemos esta porción, porque el aspecto, de la sexualidad, simboliza, la forma más intensa, y contundente, del deseo, en pocas palabras, es tomar la fuerza, del deseo, para traer luz, a los demás, y cuál es, este criterio, cómo es que sabemos, que estamos utilizando, bien el deseo, ahí mismo, la Torá nos lo dice, en este, en este capítulo, de Kedoshim, Vahavta Lerreaja Kamoha, cuando, el aspecto, del deseo, en su forma, más sublime, que es amor, amor, también es deseo, amor, también es deseo, y, este, este aspecto, de Vahavta Lerreaja Kamoha, es el criterio, con el cual, se nos dota, para hacer, un buen manejo, del deseo, ama, para, tu prójimo, lo que amas, para ti, amor, es un nivel, exaltado, de deseo, el deseo, puesto, al servicio, del universo, lo que deseo, lo que deseas, para ti, desealo, para todos los demás, y no solo eso, procúralo, para todos los demás, tenemos, esta historia, de este gran sabio, del siglo I, Hilel, que tenía, su, yeshiva, su, su escuela espiritual, y al cual, entró, un gentil, un no judío, y le dijo, maestro Hilel, ustedes dicen, que la Torah, es, lo absoluto, que es, la salvación, que es la vida, por favor, dime, qué significa, tu Torah, pero, me lo tienes que decir, tan rápido, como, el tiempo, en que yo aguante, estar parado, sobre un pie, previamente, este hombre, había tenido, el atrevimiento, de acudir, a la, a la escuela, de Shammai, y le hizo, la misma propuesta, y Shammai, que era, de otro, de otro entendimiento, de otra persuasión, le pidió, amablemente, y quizá, no tan amablemente, que saliera, de la yeshiva, pero Hilel, que era, todo, misericordioso, y amorosísimo, le dijo, cómo no, muy bien, mira, levante el pie, y te cuento, la Torah, dice, ama, para los demás, lo que amas, para ti, o, lo que es lo mismo, no le hagas al otro, lo que no te gusta, que te hagan a ti, eso es, la Torah, eso es el, gran concepto, de la Torah, lo demás, son, puras explicaciones, para cómo llegar, a este nivel, de conciencia, así que, ahora ve, y estudia, y se dice, que en esos 15, o 20, segundos, este, hombre, que tenía, mucha potencialidad, quedó, tan, tan, fascinado, que verdaderamente, fue, y estudió, y se convirtió, en un gran rabino, por su propio mérito, la Torah, pues, y por qué, nos referimos, a ella, es este instrumento, para transformar, el deseo, egoísta, en amor, la Torah, es esta guía, de caminos, para ayudarnos, a pasar, del caos, a la luz, para hacer, este viaje, del ego, al alma, y para manifestar, una realidad, que todos, esperamos, que suceda, ya, una realidad, en donde, no es necesario, el caos, no es necesario, el dolor, y no es necesario, el sufrimiento, todo esto, es el producto, del deseo, mal manejado, a lo largo, de la historia humana, así que, igual que, Gile le dijo, a este individuo, aprendamos, Vajáftale, Raja Kamoja, ama, para tu prójimo, lo que amas, para ti, ve, y perfecciónate, todos los días, para lograrlo, y bueno, este es, el mensaje, de estas dos porciones, preguntas, comentarios, ¿es más difícil, amarte a ti mismo, que amar a un otro? Porque, me queda claro que, la, la tarea, más difícil, es serte, que a ti mismo, a ver, la pregunta, de este es, eh, dice, es más difícil, amarte, a ti, que al otro, en cierta forma, si, tienes razón, y sabes, por qué, porque, cuando no te amas, digamos, sanamente, quiere decir, que, te estás conectando, con otros aspectos, que no es tu, verdadera esencia, cuando te amas, sanamente, verdaderamente, es porque amas, esa partícula, de Dios que eres, y entonces, amas a Dios, a través de esa partícula, de Dios que eres, y amas, esa capacidad, de ser como Dios, y entonces, puedes amar al otro, pero, si, esa chispa, está perdida, esa chispa, no la encuentras, dentro de ti, la verdad es que, piensas, que amas al otro, pero hay limitaciones, y por ello, es muy claro, que se puede traducir, ama al prójimo, como a ti mismo, o ama para tu prójimo, lo que amas, para ti mismo, al final, es lo mismo, al final, es, conéctate, con esa parte esencial, que eres, y amala, amala intensamente, porque cuando amas, esa chispa de Dios, que, que eres, no amas, tu parte egótica, no amas, tu parte corpórea, no amas, tu parte, intrascendente, amas, esa parte eterna, que tiene la capacidad, de traer felicidad, y luz, por lo menos, a otra persona, el trabajo más difícil, que Dios nos dio, es amarte a ti mismo, pues sí, en cierta forma, tienes razón, el trabajo que nos dio Dios, es amarte a ti mismo, y sabes, hay esa gente, que es muy egoísta, y que, y que, y que no más, habla, y se preocupa, por sí misma, pero al final, si tuviera, esta visión, desde la sefira de Hod, donde, vemos la, la perspectiva, vemos que está, tentando, contra su ser, porque una persona, egoísta, lo que hace, es sacrificar, su esencia, y no permitir, que, esa vasija, que le fue dada, para iluminarse, a sí mismo, a través de iluminar, al mundo, porque justo, tuve una discusión, con alguien, me dijo que, primero es amar a la otra, pero como yo no puedo, amar a ti, si yo no sé, que se siente amor, mira, te voy a, te voy a decir, yo, yo creo que, no hay que ser tan estricto, y no hay que, limitarse, hay veces que, entras al amor, a ti mismo, a través de ver, también, lo hermoso, del otro, y entonces, dices, ah bueno, yo también lo tengo, así que, donde empezamos, no importa, puedes empezar, amando al otro, aunque a ti, te desprecies, y demás, y luego, encontrarás, que hay una similitud, de forma, como dice el Rabiashlag, que hay esta chispa, del creador, que nos une, y entonces, al amar al otro, también te amas a ti mismo, pero es cierto, alguien que, no tiene la capacidad, de amarse a sí mismo, plenamente, es difícil, que con, sinceridad, ame al otro, donde empiece, el aprendizaje, puede empezar, amando al otro, primero, eso sí, ¿quién fue antes, la gallina o el huevo? Sí, yo he obtenido dos dudas, una, si la palabra, en el reo, razón, se interpreta, o traduce mejor, como voluntad, sí, ¿por qué no la usamos, más en estas clases? yo siento, que la palabra deseo, como tiene el vínculo, también, sensual, o sexual, puede ser, no te ubica bien, ¿no? razón, es realmente, la voluntad, la voluntad, de estudiar, la voluntad, de amar, la voluntad, de, sí, si tienes razón, pero fíjate que, el rabi Aschlag, él mismo dice, no le tengamos miedo, al término, y ahí lo pone, ta'avah, ra'ev, el, el hambre, y el, 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 ta'avah, el deseo, ¿no? porque finalmente, son expresiones naturales, de la vasija, pero estas expresiones naturales, no quiere decir, que se tienen que quedar, intactas, son expresiones, que están allí, para transformarlas, entonces, no hay que tenerle miedo, y la verdad, es que, hay que reconocer, que somos seres de deseo, y a veces, verdad, se nos atraviesan, otros seres humanos, o cosas, posibilidades, a las que, nos, apegamos, con un deseo, tremendo, si nosotros, no hablamos de deseo, y no le llamamos, a las cosas como son, podemos caer, en la idea, de, de no hacerle caso, a esas llamadas, de atención, que, que internamente, y que, en la vida, cotidianamente, se dan, y que, ah, caray, a ver, aquí, mi deseo, me está dominando, no es mi alma, es el deseo, es la parte, muy corpórea, es la parte, intrascendente, muy mundana, la que me está dominando, a ver, que quiero, simplemente, que quiero de mi, quiero, irme por ese camino, y hay gente, que deliberadamente, quizá porque no tiene, otra referencia, se queda ahí, la otra, era de la Torah, en esta parte, dices que falleció, Moshe, o Moshe, no, 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 se hace alusión, a la muerte, de los hijos de Aarón, a Jareimot, dice, después de que murieron, los hijos de Aarón, en este, en esta situación, dramática, verdad, de que, invocaron lo que se llama, es Zarah, un fuego, extraño, etcétera, y desaparecieron ahí, fueron consumidos, en el acto, frente a toda, la comunidad de Israel, verdad, pero no es en esta, en este capítulo, más bien, este capítulo, hace alusión, a ese momento, dice, y después de ello, que sucedió, verdad, si, pero, se supone, quien les pasa, estas, reglas, que no, por esa, constató, en que, mamá, en hebreo, posición, está en pueblo, o, este, llega, de, uno de los, bueno, son revelaciones, la Torah, es una revelación, del, del más alto nivel, de la fuerza suprema, y, por eso, todo el tiempo, dice, que Moshe, le dice al pueblo, esto es lo que el creador, nos está diciendo, esto es lo que el creador, me reveló, me reveló, para todos ustedes, entonces, podemos no creerlo, pero, esa es la idea, de que la Torah, es una revelación, que viene de la suprema inteligencia, a ver, preguntas, cuando estamos hablando del fracaso, el fracaso como, como parte de un proceso, o no un deseo descontrolado, o malentendido, o una confusión de, los diferentes, los que nos vamos a tener, en la vida diaria, ¿cómo nos consideramos el fracaso? Mira, realmente, yo utilicé, el término fracaso, para, hablar de, una primera creación, fallida, verdad, así nos dicen, hubo una primera creación, en donde las cosas, no progresamos, y hubo una hecatombe, una destrucción, total, si, así se nos dice, inclusive, otras tradiciones, nos hablan de, otros momentos, verdad, de existencia, que fueron, que sufrieron, una destrucción, total, realmente, fracaso, ¿qué quiere decir? Fracaso, es lo opuesto al éxito, ¿no es cierto? ¿Y qué es éxito? Es lograr, lo que tú te propusiste en la vida, si no te propusiste, si te propusiste algo en la vida, y no lo llegaste, y no llegaste a ello, pues digamos que, hay un fracaso, o un grado de fracaso, pero, a lo que, voy con, infundir, esta, o, o sugerir, o llamar a cuentas, este, este término, que es doloroso, ay, a ver, espérate, fracaso, es el entendimiento, que es parte de la vida, que es parte del desarrollo, no hay tal cosa, como una línea, continuo hacia arriba, ¿verdad? Porque, a esta vida, venimos a aprender, eso es el objetivo, el triunfo, es el producto, del aprendizaje, o del no aprendizaje, y el fracaso, en ese sentido, es algo relativo, porque a lo mejor, digamos que, tenías un proyecto, y, pácatelas, no caíste, pero, aprendiste tanto, y, en tu conciencia, se te revelaron, tantas cosas, que a lo mejor, desde el punto de vista, muy parcial, del, 1%, del mundo, fáctico, bueno, no se llegó, a ese nivel, no llegaste a esa meta, pero desde el punto de vista, de la conciencia, lo rebasaste, porque te diste cuenta, de muchas cosas, porque pudiste corregir, aspectos, que sin esa llamada, de atención, sin ese tropiezo, sin ese fracaso, sin ese haber alcanzado, lo que querías, de otra forma, no te hubieras dado cuenta, y finalmente, de lo que se trata, es de, esto que ahora, es un término muy bonito, me parece que es resiliencia, resiliencia, es rebotar, ¿no? por ejemplo, un piso de hule, que es resiliente, y que le pones, algo pesado, y cuando lo quitas, vuelve a su, a su situación inicial, el ser espiritual, es ser resiliente, el no quedar, atorado, con nuestras historias, difíciles, nuestras historias, de víctima, nuestras historias, de fracaso, no, siempre, hay que, sacudirse el polvo, levantarse, y seguir, ¿sí? Pero, llama la atención, que, este, evento, es con los reyes, de Edom, entonces, yo digo, tal vez, es como una indirecta, que con esa gente, que no era hebrea, o no era, no, no, nada que ver, mira, en realidad, todo lo que es cabalá, es alusivo, reyes de Edom, ¿qué quiere decir Edom? ¿de dónde viene? Adom, rojo, deseo, son los reyes del deseo, finalmente, también Edom, posteriormente, se asocia con Roma, la cultura occidental, que es una cultura, que, en donde, si nos descuidamos, es una cultura, muy apegada, al mundo físico, de transformación, del mundo físico, de hacer cosas, en el mundo físico, muchas veces, a costa, del aspecto, más profundo, no necesariamente, es así, pero, digamos que, se asocia a la cultura occidental, versus la oriental, como una cultura más externa, más de transformación, en la parte física, y, la parte oriental, se considera, en general, como algo, más interno, más del alma, entonces, los reyes de Edom, no son más que una, simbología, es un lenguaje, críptico, un lenguaje, misterioso, que usa la cabalá, para decir, hubo una creación, en donde, se interconstruyó, el aspecto, del deseo, de recibir, para sí mismo, no porque Dios, se haya equivocado, o porque le falló, o porque, no estaba consciente, no, tan consciente, estaba, que lo permitió, y esto, para entender, que, en el camino, hacia la grandeza, hacia la grandeza espiritual, hacia el ascenso, hacia, nuestro último estadio, que es el apego al creador, tenemos que, lidiar, con el enemigo, que es, no tan enemigo, al final, sin ese enemigo, no crecemos, y ese enemigo, es, todo lo que se refiere, a lo que el Rabi Ashlag, en forma magistral, determina, como, ratzón le cabel, el deseo de recibir, para sí mismo, ese es el origen, de todo lo que es, oscuro, pero también, es el origen, de nuestra superación, y al final, como dijo, Nahum Gamzu, Ish Gamzu, Nahum Ish Gamzu, todo es para bien, el aspecto, del fracaso, el aspecto, de la obscuridad, está allí, nada más, si estamos conscientes, para nuestro bien, el problema, es que mucha gente, no está consciente, y lo toma como un castigo, lo toma como que, no es lo que quería, se enoja, se frustra, se deprime, y así es, como el otro lado gana, no es cierto, muy bien, alguna otra pregunta, muy bien, con esto terminamos, la próxima semana, la próxima semana, muy bien, gracias por su atención, y nos vemos la próxima.